Hola, mi nombre es Ricardo Sosa y esta es una presentación corta en español de una versión, una introducción a un artículo, un paper que escribí para la conferencia Service Design 2020, ServDesk. Todos los proceedings de la conferencia están disponibles en internet y este artículo, el título en inglés es What the Popol Voo can teach design en español lo que el Popol Voo puede enseñarle al diseño. En los próximos 10 minutos voy a hacer una presentación en español del artículo y si gustan entrar al sitio web de la conferencia pueden descargar el artículo en inglés y leerlo y desde luego entrar en conversación. Ahí está mi correo electrónico, al final de la presentación lo pongo otra vez. Muy bien, bueno, rápidamente, como dije, mi nombre es Ricardo Sosa, diseñador industrial de México. Trabajé muchos años en proyectos relacionados con las comunidades indígenas en México y en otras partes del mundo, como en el sureste asiático. Pero en particular creo que mis años formativos en los noventas en la UAMAS Capozalco en proyectos del programa multidisciplinario de diseño y artesanías con el profesor Fernando Schultz. Tuve la suerte de pertenecer al primer grupo que viajó y trabajó con comunidades artesanales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y luego continué con ese trabajo, como dije, en México, en algunas comunidades como Sevina y Zinzunzan en Michoacán y después en otros países también. Y ahora vivo en Nueva Zelanda, a Otero, a Nueva Zelanda. Y acá también continúo trabajando, no con comunidades indígenas, pero con comunidades urbanas aquí en Oakland, en Nueva Zelanda. Y bueno, mis orígenes personales, también familiares, son también de la etnia purepecha en Michoacán. Y bueno, desde ahí es desde donde hago esta presentación y escribo este artículo. Y bueno, no me voy a meter aquí mucho a hablar sobre proyectos. Creo que hay muchas presentaciones que hacen eso. Sino más bien a partir de lo que he observado, por ejemplo, aquí tenemos unos artesanos en Michoacán que después de elaborar unas obras, verdaderas obras de arte, tienen muchos problemas, por ejemplo, en cómo empacar, cómo preparar sus obras para enviarlas al punto de venta, a las ciudades, dentro y fuera de México. Y bueno, hay problemas de diseño que no tienen que involucrarse en modificar la artesanía al gusto occidental, sino más bien que podrían ayudar a la transportación segura y digna de estas obras de arte, en lugar de, como vemos ahí en esa imagen a la izquierda, de meterlas en una caja envueltas en periódico. Y bueno, sin embargo, tenemos esos diseñadorcitos, diseñadorcitas, egresados de escuelas de diseño en los centros urbanos, especialmente en Monterrey, Guadalajara y México, en la Ciudad de México, que elaboran sus obritas de diseño robándose estéticas y robándose de manera realmente muy pobre para, por ejemplo, tener tortilleros de 2.000 pesos, de 3.000 pesos a la venta en el Palacio de Hierro. No voy a hablar de proyectos, pero más bien de pensar, irme un poco más atrás y pensar en las ideas ancestrales de nuestros pueblos originales indígenas en México. Y creo que todo esto viene a partir de irme dando cuenta a lo largo de los años de cómo están desconectados las escuelas de diseño en México y por lo que dice también otros países en Latinoamérica y alrededor del mundo, que han sido totalmente colonizadas por estas ideas europeas de lo que el diseño debe ser y hemos estado desperdiciando, ignorando, mucha de la riqueza, como dije, no solamente de la artesanía en sí, que no es de lo que voy a hablar hoy, sino de las formas de pensar y las formas de ser y las formas de imaginar y las formas de crear que vienen de las culturas indígenas tradicionales. Entonces, lo que hago aquí en este artículo es que regreso a las historias originales de nuestros pueblos para reformular nuestras formas de pensar acerca del diseño. Y bueno, la idea es ir más allá de la versión occidental dominante, como dije, de la Bauhaus y más recientemente, bueno, Ulm, y las universidades de Estados Unidos. Y bueno, este paradigma dominante actual del diseño, su versión anglosajona europea dominante. Y sobre todo, viendo hacia adelante para los tiempos de transición. Creo que es ahí donde vamos. Y el trabajo que presento aquí, relacionado con el que presenté el año pasado en la PDC, la Conferencia en Diseño Participativo, que se llevó a cabo en Manizales, en Colombia, viene de la misma pregunta, ¿cómo pueden ayudar los mitos originales de nuestras culturas indígenas a la descolonización de la creatividad? A quitarnos esa versión dominante de cómo creamos. Entonces, el objetivo al final es de pluralidad y de liberación mutua. Obviamente, con esas palabras reconozco, y en el artículo están, las ideas de más de 50, 60 años de Hannah Arendt, esa filósofa muy notable, autora de La Condición Humana, y obviamente también de Pablo Freire, educador brasileño de La Pedagogía del Oprimido. Para incorporar otras voces y otras formas de entender, ser y pensar en el diseño. Y bueno, obviamente, yo estudié en la UAM, Azcapotzalco, en los noventas, inicios de los noventas. Y bueno, definitivamente, el origen del zapatismo en México nos influyó muchísimo en la forma en que pensábamos sobre el diseño y la creatividad. Y bueno, eso sin duda me ha acompañado en los últimos ya casi 30 años. En estas tres o cuatro diapositivas, traigo algunas de las frases, algunas de los segmentos del Popol Vuh. Si no estoy mal, si no estoy equivocado, el Popol Vuh es una lectura obligatoria en todas las escuelas en México. Y creo que todos y todas lo hemos leído de alguna manera. Y bueno, pues aquí están algunos de los segmentos. No los voy a leer ahorita porque no tenemos suficiente tiempo, no quiero hacer este video muy largo. Pero sí resaltar algunas cosas como que no es solamente un creador todopoderoso el que crea el mundo y la humanidad a las personas, sino que es una confluencia de abuelos y abuelas que juntaron, como dice aquí, sus palabras y su pensamiento para darle forma al universo y a quienes lo habitan. Y bueno, en el Popol Vuh, que obviamente tenemos que tomarlo con cuidado, porque desde luego los españoles al invadir Mesoamérica destruyeron, tuvieron mucho afán en destruir todo vestigio de la forma de pensar de nuestros ancestros. Y bueno, pues tenemos muy pocos lugares de donde aprenderlo, más allá de las tradiciones orales. Y bueno, el Popol Vuh, pues desde luego tiene influencias. Fue escrito muchos años después de la conquista y desde luego tiene elementos muy fuertes de quienes lo transcribieron algunas generaciones después de la conquista. Pero de todas maneras tiene elementos que creo que valen la pena y que además se juntan mucho con otras historias originales, como la purépecha, la olmeca, varias de Mesoamérica que tienen resonancia y elementos en común. Y bueno, en otros segmentos del Popol Vuh se puede ver cómo estos creadores, abuelas, abuelos, cambian de parecer en el proceso de creación, reconocen esta idea de probar diferentes ideas, diferentes estrategias, tener varias tentativas o varios ciclos de creación. Probaron hacer a las personas de tierra y de lodo, de madera y finalmente de maíz. Entonces, ya en el último minuto que se habían puesto el límite antes del amanecer, al crear, pero esto no fue nada más, digamos, en la narrativa no es nada más pensado, sino son actos de construcción, de hacer y de ver los efectos de lo que uno hace. Entonces, muy diferente al génesis bíblico y a la forma de crear en la ideología, en la cosmogonía occidental. La idea de hacer consultas con abuelas y con abuelos es muy importante y bueno, de desbaratar y deshacer lo que crean para volver a recrear. O también en otras partes, como con las figuras de madera, no destruir, sino aprender de lo que se creó. Y, por ejemplo, dice una parte en el Popol Vuh que los seres que crearon de madera eran más cercanos a los humanos, pero no suficientemente. Y entonces, de ahí se explica el origen de los simios, de los monos. Y bueno, como decía, esta idea de consultar en grupo y de probar y al final, bueno, de encontrar el elemento del maíz, que como, si no estoy equivocado, muchos, si no es que todos los mexicanos, las mexicanas, sabemos pues que las personas estamos hechas de maíz amarillo y maíz blanco. Entonces, bueno, esos son segmentos. Entonces, obviamente, ahí está la liga al documento de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, donde se puede leer el Popol Vuh completo. Pero más bien aquí lo que quiero hacer es caracterizar el acto creativo que nos presenta el Popol Vuh y compararlo con las historias de creación que nos hemos, pues que hemos heredado tanto de la cultura urbana en México y en países de Latinoamérica, muy influida por las culturas europeas. y contrastarlo con una pregunta tan sencilla que es ¿por qué en las escuelas de diseño, hasta donde yo lo sé, no conectamos las formas de crear de nuestras culturas originales, indígenas, ancestrales, con nuestras formas de diseñar? ¿por qué las ignoramos y por qué nos tomamos como si fuera la verdad absoluta esta historia del génesis de creación? Y bueno, que como dije, esto es más allá de lo religioso, tiene más que ver con cómo esos orígenes que fueron impuestos violentamente en nuestro continente, cómo nos influye el día a día, la forma de pensar, aunque nos consideremos no religiosos, pero de todas maneras como esa historia de la creación en siete días por un ser omnipresente, todopoderoso, que además al final pone el mundo a disposición de Adán y Eva y bueno, todos los líos que nos hemos metido al destruir el mundo por pensar que la naturaleza está a nuestro servicio. Entonces esto va hacia otra manera de pensar. Y bueno, el acto creativo maya creo que es bastante evidente nada más por esto, por esta corta presentación, que es incompleto, no es un acto acabado, es un acto que continúa, es un proceso que continúa y bueno, la creación es solamente una etapa. Esto es muy claro en la narrativa de la creación y destrucción del mundo con los calendarios que describen el paso del tiempo cíclico, no lineal. Lejos de ser una creación de la nada, es un acto de recreación, se usan materiales para crear otras cosas y bueno, la versión, las versiones, hay versiones mesoamericanas muy interesantes de, como dije antes, de creación y de destrucción. Las personas creadoras colaboran, consultan, cooperan, no es el acto de una sola, como dije antes, de un solo hombre todopoderoso. No sigue una secuencia ordenada de pasos incrementales, como los siete días de la creación. Es una creación oportunística, situada y contextualizada, que incluye elementos incluso de suerte. El acto creativo maya tiene consecuencias inesperadas, reconoce esas consecuencias inesperadas, errores y subproductos de esa creación. No es resultado de acciones todopoderosas, de conquista, de dominación, sino que requiere de altos niveles de imaginación, trabajo arduo y de mucha inventiva. Y bueno, cierro la presentación con seis preguntas para pensar. Primero, ¿cómo hacemos para integrar otras formas de crear, otras ideas de creación, en nuestros diseños, tanto comerciales, pero sobre todo en diseño participativo con comunidades, en vez de seguir llevando el diseño a las comunidades, ¿cómo hacemos? Y por llevar el diseño me refiero a la forma dominante occidental de diseñar. ¿Cómo hacemos para integrar otras formas de crear? ¿Cómo incluimos otras voces sin pensar que solo el diseño tiene esa prerrogativa o ese liderazgo en el proceso creativo? ¿Cómo identificamos nuestra propia culturación ajena? ¿Las ideas que nos hemos comprado, las narrativas que nos hemos comprado de quién diseña y cómo diseña? ¿Y para qué? ¿Y para quién? En un mundo plural de diseños, ¿cómo aspiramos a la liberación mutua? Donde, como dice el tema zapatista, un mundo donde caben muchos mundos. ¿Cómo enseñamos, estudiamos y practicamos otros diseños? ¿Cómo dejamos de venerar a la Bauhaus sin perder el respeto a las contribuciones que vienen de Europa como las que vienen de todo otro continente y de toda otra región del mundo? ¿Y cómo quitamos del centro del diseño? ¿Cómo descentramos del diseño el concepto occidental de humano? Esta idea del concepto occidental del human center. Y bueno, cierro ahí la presentación. Este es mi nombre en Twitter, Design Computing. Agradezco a quienes dieron retroalimentación de estas ideas. Y bueno, quedo ahí a su disposición para seguir esta conversación en un futuro. Gracias. Gracias. ¡Gracias!